¿Qué piensas de la batalla de los gallos, homi? La batalla de la batalla va a ser muy buena y espero que el que sea, si el merzca, con el otro lado internacional, haga unas buenas rondas allá. A huevo. Pues esperamos verte en la internacional, brother, y échale ganas. Como sea, IJC. ¿Qué onda, mi taber? ¿De dónde vienes? ¿A quién representas? ¿Y qué pedo con la batalla? Vengo de Guadalajara, de la colonia Polán Campton, represento Raprioris, Handiclap, represento Código de Poetas Locos, de todos los que están aquí, Mexa Mafia, Conecte, de Clica. Yeah, aquí estamos representando. No quiero ganar, gracias. Voy a ganar, cabrón. A huevo. Un saludo al peste en popa y también a mi compa el poeta inválido. A huevo, ese es mi gallo, va a ganar, güey, porque me mandó un saludo. ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Vámonos! Yo, yo, al tabernario me... ¡Ah, sí! Nadie lo ampara, viene de Guadalajara. ¡Ja! Que son así, sí. Él está muerto, ya lo saben, es el hit, hit. Yo, yo, yo. Al tabernario va a volar como lumo. Hijo de puta, simplemente lo mando a estar en el zuno. Y tú no, no, no vas a vencer. Mira, vas a ir de casa y México me lo va a agradecer. Soy un indio ya aquí. Te hubieras traído el tequila de Jalisco y no hubieras venido de aquí. Le pongo pasión. Él no le va igual a la cara, pero el chivo de corazón viene de Guanato. ¡Ah, ah! Su puta madre una momia de Guanajuato. Es muy barato. No tiene ni trato. Trato de verlo, pero es un novato. El cero hermano, ponle a prueba. Viene a improvisar y su ritmo saldrá en silla de ruedas. ¡Ja! Yo tengo habilidad. Yo le doy por delante y tú recibes por detrás. ¡Ja! Cabrón no vale ni un pelo. Sirve para algo. Coméndale en el suelo. ¡Ja! ¡Ja! Me ha chocado. Yo y así lo aplasto. Este cabrón es un piso retrasado. No sé cómo pasó. ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Venga, cabrón! Y es que mira, cabrón, en esto yo no fallo. Trajeron un gallo con esa cola y freno, me trajeron un caballo. La neta, yo nunca te fallo. ¿Sabes qué, pinche vato, loco? A mí no me callas. ¡No! Mira, yo soy un pinche vato, loco. Este pinche vato para mí se saca el loco. Yo no sé qué hace. La neta, se confunde. Que venga para acá para mostrarle el hombre. La neta, carnal. Tú no tienes ningún demo. Con esto te presumo. Pareces como emo. La neta, pinche vato, loco. ¿Te crees oscuro? Vete a la chingada. Te topaste con un muro. La neta, carnal. Con esa cola te pareces al indio de abalín. Que venga, no te cambio como un dualín. Aquí, cabrón, no tienes cover. Vete a la chingada con tu camisa de los Converse. La neta, vato. ¿Estás ahí? Esto yo soy. ¿Sabes? Distrazadito de mi boy. Yo no sé qué hacer. La neta, carnal. No tengo frenos. Saquen el veneno, ¿saben? Esta noche no seno. Hoy tengo ganas de tirarle mierda a este. Vengo presumiendo que yo llego como peste. ¿Sabes bien, carnal? La neta, a mí no me ganas. Mejor vete pa' Sonora y fuma mucha marihuana. Pa' que te alusiones. Wow. Vamos a tenerlos un poquito de fre. ¡Gallo! 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 Wow, 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 wow. What are you saying? Mira, esto es así. El tabernario canta, Dios mío. No ando tan bronco. Este puto es el Guadalupe de los pinche bronco. Bendigo, vato. Mejor quédate tranquilo. Porque ¿sabes qué? Te voy a aniquilar yo con mi filo. Mira, tu brazalete Nike en tu mano. La neta, carnalito. Este cabrón no es mi paisano. Mira, aquí en México soy el mero rey. Me topé con un cabrón de Sonora que le dicen el niño, wey. Ok, así que mejor calla, loco, que estoy aquí contigo. Me parezco a Lónge, moco. Estoy tan gordo que tengo grasa de sobra. Pero mira, cuando sea tu estilo te mato como cobra. La neta, carnal, con tu gorra de pepón me la pelas, pinche vato. Soy demente, cabrón. Así que mira, aquí me callo. Soy de Tijuana, pero soy de Jalisco. Represento hasta a mi hermana. Represento a toda mi familia. Tú te comes mi dieta de carne, aunque sea vigilia. La neta, carnalillo, mejor cállate. Aquí yo vengo con este cabrón. Mira, aplágate. Esa pinche cola del pelo, la neta, no te luce. Mejor vete al cielo, allá conduce. Aquí abajo hay puro cabrón, puro cholo de Tijuana. La neta, no te lo enseñe. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo suena Tijuana? ¿Qué suena así? Este no me quita el trono, creo que estoy un poco drogado porque estoy mirando un gnomo Las niñas corren, tus fans corren porque estoy mirando a la copa de Yagirope Yo, el puto tabernario, me lo bebo en la taberna y me lo cojo claro a diario Yo, yo, ponle culo bomba, te voy a meter una boda de culo y pum, fataliste del mortal compa Yo, que se lo trago, maldita sea, tu cara toda me la trago ¿Qué dice el maricón? Yo vengo de la opción, apúntalo en la lista, soy el próximo campeón Ya, me voy con mi tropa, gállate tantito y te va a salir por la boca Copa, descopa, mi público coloca, ya, 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 puto motherfucker Ya, auditamente sigue el fleque del sonido, bájate que te diga ni una rima en el oído Estás perdido, yo solo soy un negro, este cabrón le falta mucho, tiene grasa pero no tiene cerebro Si, yo tengo el micrófono, lo parto simplemente y lo mando hasta el quirófano Yo, sobre tu culo galopa, pon la pompa, vamos a ver como rebota Oh, oh 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 Gracias.